Buas hermosos pimpollins, son Gigi, Gamer Galega, en esta ocasión traemos ya los últimos capítulos de Shinobi Kakura Musou, los capítulos de 9 y 20. La ruta de Mikage-sama, pues bueno, en un principio ya estamos, este es el final de esa ruta, no sé si harán más, la verdad es que me encantaría que hicieran más. Bueno, también me encantaría más si fuera igual que han sido estas dos, en las que la protagonista hace bastante juego con eso de que se tiene que hacer pasar por hombre, es decir, que no faltan toques de humor. Y bueno, eso es algo que me fascina y me encantaría que si las otras ruta son así, las amaría. Pero bueno, por ahora parece que no vayan a sacar más. Por lo que tengo entendido y por lo que he estado mirando en el Instagram de Mylobate, os recomiendo seguirlo. Si acaso no lo seguís porque suelen subir las imágenes también por Facebook, suelen hacer avisos y todo. Y bueno, os recomiendo seguirlo. Allí está la siguiente historia que parece ser que estarán traduciendo y preparando para traer. Subieron y mostraron la imagen de los personajes, pero por ahora no parece que hayan mostrado más. Mostraron otra también, es decir, que tienen una que parece ser que los personajes ya están terminados. Imagino que la trama también. Y están creando otra, pero aún no se han puesto a traducirla. Ahora, si acaso no lo sabéis, las historias suelen aparecer cuando aparece en la parte de arriba, debajo de la opción del menú para desplegarlo, aparecen las imágenes de las historias que hay. Y ahí es donde también aparecía cuando salió Epemeral, antes de que saliera ni nada, apareció ahí la caricatura, es decir, que ni siquiera estaba en japonés. Bueno, en japonés no, creo que lo traducen antes en otro idioma. Pero sí, el japonés es uno de los primeros. Y apareció ahí. Es decir, que yo, el de Pemeral Miniature Garden, la primera vez que descubrí que lo iban a sacar, fue por la imagen que salió ahí en plan rápido, que incluso intenté sacar captura de pantalla y no le di dado rápido. Así que bueno, por ahora no sé qué historia van a sacar. Pero bueno, la de Onmyoji la dejé un poco a mitad. Así que intentaré terminarla. La dejé en el capítulo 8. La verdad es que la de Shinobi me acabó enganchando más que la que hizo de Onmyoji. Bueno, creo que voy a sentir demasiada debilidad por las tramas con chicas que se hacen pasar por chicos. Encima hay pocas historias así. Si acaso sabéis de alguna novela visual, aunque sea de moderador, os invito a que me lo dejéis en los comentarios. Y bueno, vamos a ver estos dos últimos capítulos. Recordaros que la imagen, ahora que estoy grabando aún no sé cómo será, pero la dejaré para descargar en la descripción. Así que ya sabéis, desplegarla. Y también os invito a seguirme en redes sociales, que también están las redes sociales desplegando en la descripción. Y si os gustan estos dos últimos capítulos, dar like y compartir. Y suscribiros y activar una campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Porque aunque no la activéis, aunque la activéis, muchas veces no se reciben notificaciones. Así que, activándola, tenéis más oportunidades de recibir la notificación. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Porque nos quedamos en que Mikage-sama iba a besar a la protagonista. O eso es lo que pensábamos. Yo por lo menos lo he pensado. Así que vamos a descubrir qué sucede, Pimpoyins. ¡Vamos allá! Capítulo 19 Justo antes de que nuestros labios se rozaran, pasé mi mano entre medias y tapé la boca de Mikage-sama. ¿Qué? A pesar de haber detenido el beso, al sentir la sensación de su boca en mis dedos, hizo que mi cara empezara a arder. ¿Estás mal? Mi Kage-sama apartó un momento su cara y, con las manos cogidas, me preguntó tranquilamente. ¿Mal? ¿Cómo decirlo? En primer lugar, ¿por qué haces una cosa así? Mi Kage-sama, hombre o mujer, te da igual quien sea. Mi tono de voz al gritar estaba mezclado entre una leve ira y agitación. Aunque salga a divertirse con bellas mujeres, no quiero que juegue con los sentimientos de las personas. Desde el punto de vista de mi Kage-sama, aunque piense que soy tan solo un capricho, yo no puedo evitar alterarme. A pesar de que estaba aguantando mis sentimientos con todas mis fuerzas para proteger las normas de los Sinobis, me parece que es demasiado cruel. Si se trata de mujeres, me parecen todas monas y me encantan. Pero parece que en algún momento, si no eras tú, Ganga-le-ga-kun, no tenía sentido. No quiero estar con otra persona que no seas tú. Como es culpa de Ganga-le-ga-kun, vas a aceptar la responsabilidad, ¿verdad? ¿Eh? ¿El que está mal? Tan pronto como lo pensé, mi cara se puso caliente de golpe. Tiene que ser broma, seguro, seguro que me está tomando el pelo. Es que, si no es eso... A pesar de que hasta ahora había dejado pasar las bromas despreocupadamente, no me salían las palabras de la vergüenza. Me alegro, parece que me has entendido que voy en serio. Pensé, ¿qué harías si volvías a tomármelo con tu actitud fría como de costumbre? Mi Kage-sama, al ver mis mejillas sonrojadas, las acarició amablemente. Me dio la sensación como que mi Kage-sama lo único que hacía era jugar conmigo y me daba rabia. A pesar de pensar eso, me di... que dijera mi Kage-sama que solo me quería a mí, me alegró muchísimo. Mi Kage-sama es amable y enseguida intenta seducirme, pero creo que es igual con todo el mundo. Al ver esa reacción, me da la impresión que no es necesario escuchar una respuesta, pero... ¿Puedo oír desde tu propia boca la respuesta? Como si pudiera ver a través de mis sentimientos, me pidió una respuesta con total certeza. No, esto es imposible. ¿Eh? Lo siento, como no lo he oído bien, ¿puedes decírmelo otra vez más? Al responder rápidamente, mi Kage-sama me preguntó como si no lo hubiera oído bien. Puede que mi Kage-sama no lo sepa, pero los sinobis tenemos muchas normas y... Tener una relación amorosa con un señor está prohibido. Vaya, así que era eso. Yo también conozco esa norma, pero no creo que haya ningún problema. Porque yo te contraté como asistente, no como sinobi. Creo que es la excepción en la relación, señor y sirvienta, de los sinobis, ¿verdad? Eh, eso puede ser así, pero... De verdad, en serio es así. Me pregunto si todos en la aldea aceptarán una razón así. Pero si aún así está mal, vamos a romper también la relación, señor sirviente, como asistente. Como tú dijiste al principio, el contrato sería hasta que regresara el asistente, el anterior asistente. ¿Romper el contrato, dices? Pero, entonces... Ya no podré quedarme en la mansión. Además, tampoco podré estar ya al lado de mi Kage-sama. ¿Quién propuso romper el contrato antes y quien lo rechazó diciendo que era imposible? Fui yo. Me dio la sensación que me ha soltado diciendo que ya no voy y no soy necesaria y me sentí triste. En su lugar, vamos a establecer una relación matrimonial. ¿Ah? ¿Qué? ¿Una relación matrimonial? En el momento que casi me deprimo, no entendí el significado de las palabras que me había dicho y torcí el gesto. Como ya hemos solucionado el problema con el país del invierno, creo que ya no es necesario seguir escondiéndolo. ¿Tú hasta cuándo tienes pensado seguir disfrazada de hombre? ¿Desde cuándo lo sabe? ¿Desde cuándo? Al preguntármelo tan directamente, me quedé en shock. ¿Cómo lo has descubierto? Exacto. Dime, ¿desde cuándo? Exacto. Desde el principio, como te parecías a Koumechan, pensé que era un poco sospechoso y... Cuando te abracé, la asociación del abrazo era la de una chica, así que eso también me pareció sospechoso. El otro día vi cuando te estabas abrazando con Toki y para tener la certeza envíe un espía al aldeo de fuego. Un espía. ¿Cómo le haces eso a un aliado? Además, si se trataba de eso, no era necesario que tuvieras que investigar expresamente sobre mi relación con Toki. Aunque lo investigara usando un espía, no puedo llegar hasta el fondo del corazón, lo sabes. Lo siento. Mientras se disculpaba, no parecía que pensase que ha hecho algo malo. Es más, parecía contento. Dios, desde el principio, ¿no? Es más, sospechaba desde el principio. Agaché la cabeza, pensando. Con razón me tomaba el pelo de esa tonta, de esa forma tan extraña. Cuando sentía pánico por su comportamiento o palabras con doble sentido, significaba que no era porque pensara demasiado. A decir verdad, también sabía que Koumechan es la nieta del líder. La madre que me... Esa tienda de dulces me lo pidió el líder de la aldea del fuego y fui a ver cómo estabas. ¡Eh! ¿Eh? ¿Mi abuelo te pidió algo así? ¿A ti, mi kage-sama? Al principio fue simplemente por curiosidad. La lita del líder, ¿qué tipo de persona será? Pensé. Pero sin importar las veces que intentara seducirte, eras fría. Y tu relación, sin hacerme caso, eran interesantes. Cuando me di cuenta, no fue porque me lo pidieran. Empecé a ir a verte. Ahora que lo pienso, en esa época creo que me dabas algo de curiosidad. No se te veía para nada de esa manera. Te vi alguna vez seducir a otras chicas. Bueno, eso es, algo que tengo como costumbre. En ese momento yo tampoco me di cuenta. Pero al decirleme, el dueño de la tienda de dulces que habías dejado el trabajo, te estuve buscando todo el tiempo. De verdad, no hubiera pensado que nos volveríamos a encontrar siendo un hombre. Pero cuando nos le encontramos, aún no te habías dado cuenta que era una mujer, ¿verdad? En ese momento no, ¿eh? Como te aparecías mucho, pensé que erais hermanos, pero... Como había oído que el nieto del líder, su hijo mayor, había muerto y solo tenía una hija menor, pensé que era extraño. Por el momento, existía la posibilidad de que fuerais familia, así que me alegro de haberlo comprobado directamente. Al principio, al insistir de esa forma, te pusiste tan alerta que casi sales huyendo. ¡Por supuesto! Es que me amenazaste de repente diciendo, te voy a entregar al país el invierno. Pensé que podrías tener una pista de que conectara con Koume-chan y quería tenerte cerca. Pero mientras estaba contigo, Koume-le-ga-kun, eso dejó de ser importante. Al estar contigo, me sentía bien y me empezaste a gustar, sin importar que fueses, Koume-chan. Antes de saber que eras una chica, pensé que quería que fueses una chica. ¿Por qué esta persona no le da vergüenza algo así? No es solo su tono despreocupado, es que como sé que lo dice en serio, me sonrojo mucho más. Por el momento, como el líder también está preocupado, vamos a la aldea a informar de la situación. Tienes razón, ciertamente tengo que regresar una vez. Cuando vine otra vez a la mansión, había huido, en definitiva. No había podido informar sobre mi situación. ¿Has dicho vamos, ahora vamos? Por supuesto, yo también voy. Tienen que aceptar nuestro matrimonio. Ay, Dios. Yo aún no he dicho nada sobre que lo tengan que aceptar o algo así. Mis sentimientos acaban de pasar hace un momento por mi mente y aún no estoy preparada. Además, si rompen las reglas, dicen que te pueden expulsar. Al pensar en la aldea, no paraban de aumentarme la ansiedad. Todo irá bien, no importa qué o quién lo diga, yo haré que nos acepten. Si no es así, no importa el tiempo que pase, nunca podré saber tu respuesta. Parece que también se dio cuenta de esa preocupación y mi kagezama sonrió traviesamente. Al decirlo, mi kagezama me dio la sensación que todo irá bien. Al ver su cara sonriente, me desapareció la ansiedad y yo también asentí ligeramente la cabeza. Capítulo 20 Boda Bueno, no, no lo sé. Vamos a descubrir si es boda, Pimpollins. Era la época en que los días de calor se habían calmado y los cantos de las cigarras empezaron a oírse. Puse el pie en la aldea del fuego junto a mi kagezama. ¿Qué estás diciendo? Es distinto a lo prometido, gangalega. Te dije que volvieras, pero no recuerdo haber oído junto a mi kagezama, ¿eh? Toki, que había venido a recibirme en cuanto vio la figura de mi kagezama, hizo un gesto de mal humor. Eh, esto verás. Mientras no leía, me estrujaba los sesos pensando cómo explicarlo. El contrato con mi kagezama ya se ha todo acabado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado para que tengas que atraer a la aldea a tu anterior señor con el que no tienes ningún tipo de relación? Bueno, Toki, incluso frente al actual señor del clan secundario que representa al país del verano, dijo esas palabras con sarcasmo. Ciertamente, nuestra relación amo y sirviente ha acabado, pero no significa que no tengamos ninguna relación. Yo he venido para recibir el permiso para hacer a gangalega a mi esposa. ¿Esposa? Al oír las palabras que mi kagezama, me asusté y di un grito. Toki también se quedó sin palabras e inmóvil no dijo nada. ¿Por qué te sorprendes tú también? Te dije que íbamos a unirlos en matrimonio, ¿verdad? Eso lo oí, pero creo que te preferías como máximo a ser una concubina. La posición social de líder y de mi kagezama es demasiado diferente. No importa la posición social, no tengo interés en otra persona que no seas tú para ser mi esposa. Al decírmelo extrajantemente, me quedé sin palabras. Me alegra, pero si me dices algo así delante de Toki... Sentí como me sonrojaba y me recorrió un impulso de querer esconder mi cara. Como a mi kagezama se le da bien seducir mujeres, no sé hasta qué punto va en serio. Aunque mi kagezama lo desee, de verdad, no todo el mundo lo va a aceptar. A pesar de estar siempre como adormilado, ahora Toki estaba muy serio y locuente. Debido a que conoce el rumor de que es un ligón, debe de estar alerta. A pesar de que en ese momento lo hice para despistarle... ¿Aquel momento dices? Como pensaba, lo sabías, ¿verdad? Lo hice apuestas, era malo. Al oír esas palabras que susurró entre murmullos, mi kagezama reaccionó. Ante esta situación en la que parecía no me podía inmiscuir, lo único que podía hacer era sentirme atemorizada. Pero gracias a eso supe que Gangalega era una mujer, así que fue bastante efectivo. Nunca te aceptaré. Dame un respiro. Conseguir que Gangalega fuera mi asistente me costó bastante. En relación a Toki... En relación a Toki que se mordía los dientes casi rechinando, mi kagezama se quejaba entre suspiros. Contraté a Gangalega como asistente, pero la verdad trabaja muy bien. Frente al líder de la aldea del fuego, mi kagezama primero comenzó a informar sobre la situación. Ya veo. A pesar de ser un Ankunoichi, no puede usar el genjutsu. Además es una nieta inmadura que aún no domina tampoco el jutsu del fuego. Más que ser un shinobi, le venía mejor ser asistente. Tiene también capacidades para shinobi. Cuando me acompañó como escolta me protegió. Los ninjas de alto rango que nos acompañaron en el ataque del país del invierno también lo reconocen. También quien encontró donde se encontraba el anticuerpo fue ella. Aunque no se le pueda pedir genjutsus o jutsus de fuego, tiene un gran valor usando el taijutsu. Ciertamente es un shinobi magnífico. Mi kagezama... A pesar de haber dicho que no me contrató como shinobi, ha reconocido mi trabajo. Al oír esas palabras, mis ojos se empañaron en lágrimas. Ya veo, Wangalega, que había sido tratada como un despojo. Ha conseguido esos resultados. Las cálidas palabras que dijo, no como líder, sino como abuelo, me calaron un mundo en mi pecho. Han regresado los shinobis que habían estado desaparecidos y la gente que estaba sufriendo la enfermedad se ha recuperado. Como actual cabeza de familia, es un logro formidable. Además, si mi nieta ha podido contribuir, es un engullo. Esta vez, como líder de la aldea del fuego, mi abuelo inclinó la cabeza hacia mi kagezama con respeto. Bueno, con esto, problema resuelto y el contrato como asistente se acabará. Yo, a partir de ahora, quiero estar junto a mi kagezama. Me decidí y lo comuniqué en dirección a mi abuela. ¿No es que vayas a continuar el contrato como asistente, sino que una vez acabado, vas a servir a su lado? ¿Es decir, que a servirle ahora como shinobi? No, no exactamente. Quiero que Wangalega sea mi esposa. Por favor, ¿me concedería el permiso? Al decir tajantemente eso, mi kagezama parecía como si le hubieran atacado de improvisto. Wangalega, lo que está diciendo mi kagezama, ¿tú también lo sientes? Sí, pero como tengo contrato como asistente, creo que iría contra las normas y... Esas palabras son un mal consejo de mi kagezama, ¿eh? Cuando intentaba explicárselo con todas mis fuerzas, me lo dijo como si viera a través de mí. Desde que lo entrené, es un joven que siempre lo he visto como un nieto, además de ser el señor del castillo. Puedo confiar en él. Para mi nieta, no creo que haya otro pretendiente mejor. Cuida a Wangalega, por favor. ¡Ja! ¡Qué fácil! ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo aceptas con tanta facilidad? Al darnos el permiso con más facilidad que la que habíamos imaginado, dio un grito de sorpresa. Muchas gracias. Sin duda, te haré feliz. Mi kagezama hizo una reverencia y así lo prometió. Y de este modo, el líder aceptó el propósito de casarnos y enseguida se enteró toda la aldea. ¡Increíble! ¡Todo lo hizo disfrazada de hombre estando en el castillo! ¡Ha cambiado mi forma de verla! ¡Ay, perdón! Dicen que el anticuerpo lo encontró, lo encontraste tú. ¡Gracias a ti, de verdad, me he salvado! Todos los sinobis de la aldea reconocieron mi trabajo y me dieron ánimos mientras me daban las gracias. Entre ellos, hubo gente que me decía que no me lo creyese tanto y tal, pero ahora a mí no me preocupaba. No puede ser. No me creo que el líder lo haya aceptado tan fácilmente. Por otra parte, Toki parecía estar ausente y me preocupaba en otro sentido. Toki, me pregunto si estará bien. Está en shock. No pongas esa cara tan triste. No va a ser enseguida, pero algún día seguro lo aceptará. Cuando te vea sonreír feliz a mi lado. Mi kagesama se dio cuenta de mi estado de ánimo y me dio ánimos. Boda, boda. Ay, no creo que sea la boda, pero bueno. Es bonito. Finalmente, hemos recibido el permiso del líder de la aldea del fuego. Voy a hacer que gangalega a hacer a gangalega a mi esposa. Al reunir a todo el personal de la mansión y comunicárselo, todo a nuestros alrededores se volvió un alboroto. Ese mi kagesama, que era un igual, finalmente he conseguido una esposa. Cambiando de tema, gangalega era una mujer. Es que es verdad, chico. Durante la confusión de que nadie se lo podía creer, mi kagesama era el único con una cara alegre. Debido a que la mansión se había convertido en un alboroto, mi kagesama y yo nos escapamos fuera y dimos un suspiro. Menudo alboroto se ha montado, pero siendo el actual cabeza de familia, ¿no habías tenido hasta ahora conversaciones para contraer matrimonio? Tuve un montón, pero todas las fui rechazando. Yo solamente quería que fuera mi esposa la chica que realmente me gustara. Si encontrara a esa chica, esa chica que me hiciera pensar que no necesitaba esposa, y finalmente la encontré. Mi kagesama miró mis ojos y sonrió. Me hace feliz que mi kagesama piense en mí de esa manera, muy feliz. Esto, yo también quiero estar a tu lado, pero lo de ser tu esposa, todavía no estoy preparada. A pesar de haberse vuelto un asunto tan serio, a estas alturas, sinceramente, no tenía confianza. Hasta ahora me había movido como si no vi, y pensar de repente en ser princesa me es difícil. Te has estado preocupando por algo así. No te preocupes, gangalega. Con que seas tú misma es suficiente. Con que estés conmigo toda la vida es suficiente. Mi kagesama al decir eso, suavemente me dio un beso en la frente. Al recibir esa suave sensación en la frente, me echó el pelo hacia atrás. Querer estar juntos, yo también lo pienso. Esas palabras, ¿puedo pensar que es la respuesta a mi propuesta de matrimonio? ¿Cómo me preguntas eso ahora? ¡Dilo delante de todo el mundo! Yo solo dije que quería que fueras mi esposa. Reciba o no el permiso de todos, tus sentimientos son para mí lo importante. Aunque no me lo pregunte, lo sabes, ¿verdad? ¿De verdad? A pesar de eso, quería oírlo de tu boca. ¡Qué astuto eres! Aunque mi kagesama, no has dicho las palabras importantes. Las palabras que dije escondiendo mis sentimientos, mi kagesama las cortó con un beso. En el espacio que quedó entre nuestros labrios, fluyó un ardiente aliento. Me gustas, Gangalega. Te amo y no puedo evitarlo. Como sin duda me harás feliz, vendrás conmigo. Al mirarme directamente, de nuevo mi cabeza empezó a arder. Tú también me gustas, mi kagesama. Puede que enseguida vaya a ser difícil, pero voy a esforzarme para ser la más adecuada. A partir de ahora, y siempre, quédate conmigo, por favor. Después de decir eso, al mirarle a los ojos de refilón, mi kagesama me devolvió la mirada con una sonrisa que parecía feliz. Entre los suaves rayos del sol, nuestra nueva relación los dos juntos. Acaban de comenzar, mientras nos envolvía la felicidad. Y bueno, Pimpollins, pues hasta aquí está la historia. Bueno, toda la ruta de mi kagesama. La verdad es que esperaré que saquen otra ruta. Bueno, otras rutas. Se supone que son cuatro las que tenía pensado que iban a sacar cuando veí milas imágenes. Pero bueno, parece que no. Parece que no. Y bueno, hemos desbloqueado la imagen que os dejaré en la descripción. Ya sabéis, como siempre. La verdad es que estuve viendo y no hay mucha gente que las comparta. No sé por qué. Tengo que actualizar mi Instagram. Ay, Dios, ¿por qué estoy tan liada, Pimpollins? Y bueno, como ya os digo, la imagen la dejaré en la descripción para que la descarguéis. La verdad es que como fondo de pantalla se ve bastante mona. Pero, si tuviera que decidir entre la de mi kagesama o la de Kugumo-chan, no sabría cuál es más dulce. La verdad es que Kugumo-chan cuando estaba sonrojado era un solcit. Era hermosísima. Me gustaba más cuando se ponía colorado que la imagen del final. Es lo extraño. La verdad es que el dibujo, esta caracterización de Kugumo-chan me gusta mucho. Su sonrojado es increíble. Es belleza. Lo siento. La verdad es que Kugumo-chan me encantó desde un principio. Ya lo sabéis. Y la amé. Amé esa imagen. Pero bueno, la verdad es que la de mi kagesama con la protagonista acariciando en la cara de lado también está hermosa. Pues bueno, ya sabéis. Me dejaréis en vuestros comentarios cuál fue vuestra ruta preferida. Kugumo-chan. Me quedo con Kugumo-chan. Lo siento, Pimpollins. Es que encima lo sabía desde el principio. No había discursión. Ni había realmente nada. Me ha fastidiado todo cuando dijo que lo sabía desde casi el principio. Encima desde el principio sabía que era la chica de los dulces. Que era la hija del líder. Que esa también fue la leche. Joder. El abuelo de la prota que le dice. Ay, bueno, vale. Eres el pretendiente perfecto. Quédate con mi nieta. Yo estoy feliz de que te quedes con ella. Te he educado yo. Así que está bien. Pobre. Ay. Ay, Dios mío. Pero bueno. La verdad es que me habría gustado ver el bodorrio. Ver la boda. Eso sí me habría encantado. Porque dice que hay diferencias sociales. Pero no había pensado en eso, la verdad. Pues bueno. El final me gustó más que la de Kugumo. Pero el desarrollo y el principio. La de Kugumo. La ruta de Kugumo me gusta más. El final sí me habría gustado cuando dicen a Kugumo. La hija de Kugumo. A la protagonista. De ir a la aldea. De ir juntos. De que estarán juntos. Me habría gustado verlo. Me habría gustado ver cómo hizo Mikage-sama. Cómo fue a pedir la mano y tal. Pues bueno. Cómo ver cómo interactúan. Y cómo la protagonista lo va presentando. Que eso también es importante. Porque encima Kugumo-chan. Se quedó como traidor. De ambos bandos. Del país del verano y del país del invierno. Por ser un infil de un espía. En un principio no lo sabía. No sabían que el espía era él. Que era Kugumo-chan el espía. Pero el país del invierno sí lo sabía. Que es el problema. Así que bueno. También me habría gustado ver esa conclusión. Pero qué se lo va a hacer Pimpollins. Todo tiene un principio. Todo tiene un final. Y yo me quedo sin saber cosas. Por eso siempre prefiero. Una historia larga. Que cierre todo. Que no un final abierto. Que deje a la imaginación. Que yo tengo demasiada imaginación. Y esto no puede ser. Yo quiero ver el final del creador de la historia. No el final que yo le daría. Porque priorizo mis gustos. Y el final que le daría al creador. Prioriza la historia como él la habría dejado. Es decir. Empieza como él quiere. Y la acaba como él quiere. Pero dejar esto así abierto no me gusta. Me podéis decir que soy tonta por ello. Pero yo disfruto ver una historia. Desde su principio y hasta su final. Con conclusiones. Y que dice que es un final feliz. Pero que sea feliz. O que es un final triste. Pues que sea triste. Pero que lo diga el creador de la historia. No que lo deje a imaginación de los temas. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y os invito a que sigáis otra de misis. De los juegos que empiece. Bueno. En un principio empezaré. Creo que. Ay. No me acuerdo como. Bueno. Nunca me suelo acordar como se llama. Loyalty. Desde el que empezaré. De Genius. Pues para la siguiente vez. La verdad es que. Hoy me puse a saco con esto. O la verdad es que la garganta me empieza a fallar. Comentaros que me falló el directo de la semana pasada. Por problemas con YouTube. No fue mi. Ordi-chan no tiene la culpa. Culpe a Ordi-chan. Y a la conexión. Investigué. Y nadie me robaba conexión. Es decir. Que me iba bien. Pero era culpa de YouTube. Para la siguiente vez. Si me falla YouTube. Empezaré a emitir por Twitter. Ay. Por Twitter. Por tweets. Joder. Es que los confundo. Ay. Qué tontiña que son. Pimpollins. Pues bueno. Empezaré a emitir por tweets. Y bueno. Intentaré empezar a usar esa plataforma. Empezaré a dejar en la descripción. El tweet que tengo ya creado. Gamer. Bueno. Sí. Gamer Galega. Todo junto. Es el nombre que tengo. Y bueno. Tengo el logo que sé. Tengo también. En el canal de aquí. Así que. Bueno. Me podéis encontrar si queréis. Y en un principio. Pues empezaré a emitir por ahí. Estuve mirando algunas aplicaciones. Para emitir con el móvil. Es decir. Emitir de Free Fire. Y la verdad es que creo que he emitido sin querer algo. Pero bueno. Es que estoy yo intentando ahí trastear. Así que. Bueno. Mi fondo de pantalla. Y las cosas que tengo. Tampoco es mucho. La verdad es que tengo que hacer mucho espacio. Ya lo sabéis. Con el móvil. Así que normalmente. Cuando emito con Free Fire. Solo tengo los archivos de Free Fire en el móvil. Si me pedís otro juego. Otra cosa. Bueno. Las novelas visuales. Ocupan poco. Eso es lo único que. Bueno. De ello. Pero en un principio. No tengo nada más. No tengo ni los archivos de la arena. Of valor. Ni los archivos de Laura Kingdom. Que son los juegos que suelo jugar. De vez en cuando. En Laura Kingdom sí. Lo juego bastante. En plan hacer las cosas diarias. Es bastante de. De hacer misióncitas diarias. De. Por ejemplo. Combates de P.O.E.P. Cartas. Las instancias. Hay una instancia de evento muy cabrona ahora. La verdad es que. Ay. Se odio esa instancia de evento. Es. Bastante complicada. Si no lo sabes hacer bien. Te mata. Y bueno. Laura Kingdom. Lo único malo. Es que está en inglés. Todo en inglés. Y mi inglés. Ya sabéis que es muy malo. Entonces mi comunicación con la gente del. Del servidor. Es muy mala. Y bueno. Hago lo que puedo. Porque también que. Si no estás en un gremio. No puedes hacer la torre. La torre celestial. Se llamaba en español. No me acuerdo. Como es en inglés. Pero bueno. Tiene un nombre. Otro nombre. Pero bueno. No es eso. Pues. Aparte de eso. Ya siempre sabéis. Que me lío de más. Lo siento por ello. Así que. Espero que os haya gustado. Ya veis. Que luego te os gusta más. Yo me quedo con. Como chan. La imagen. En la descripción. Y. Moitísimas. Gracias por ver. Y acompañarme. Estos hermosísimos. Pimpollins. De. De catalogo.